Quiero que a ustedes le den un fuerte aplauso y bienvenida a María Cecilia Botero Cadavid a nuestro espacio de la Fundación El Mejor Día de Tu Vida. Uy, bueno, muy buenas tardes para todos. Esto está muy difícil para mí. Yo le decía a Cristian que, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace este tipo de cosas? Ustedes, por lo que me doy cuenta, han asistido a varias sesiones como de estas charlas y estas cosas y seguramente se han encontrado con gente que sabe hacer esto muy bien. Yo realmente ni siquiera puedo decir que no lo sé hacer o que lo hago bien o que lo hago mal, es que no lo sé hacer. Pero pues todos los días uno aprende algo. Y yo en mi vida, todos los días de verdad, alguna cosa estoy aprendiendo. Estar hoy aquí con ustedes es para mí un aprendizaje enorme. Entonces, pues yo les cuento que yo nací en Medellín, soy paisa, paisa. Mi papá era de Río Negro, Antioquia, y mi mamá de Medellín. Yo nací en Medellín y de muy pequeña nos fuimos a vivir a Bogotá. Vengo de una familia de nueve hermanos. Yo soy el centro de la familia porque soy la quinta. No hay quinto malo, ¿ven? Tengo tres hermanos y una hermana mayor y tres hermanos y una hermana menor. O sea que definitivamente estoy en la mitad, en el sándwich, como dicen. Y eso como siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La peor es que uno nunca es ni de los grandes ni de los chiquitos. A mí a veces se les olvidaba llevarme a los paseos y todo. Los grandes se van en el carro del tío, los chiquitos se van allá y yo siempre estaba ahí. Y yo, por eso de ser uno el sándwich, a veces tiene sus problemas. Si es el chiquito lo consienten, si es el mayor lo respetan. Pero los del medio, bastante más difícil. Crecer en una familia de esas tiene sus ventajas y es que uno no tiene que ir al jardín infantil. La casa es un jardín infantil, imagínense nueve hermanos. Y yo aprendí a leer, a escribir, todo eso con mis hermanos mayores. Cuando yo entré a kinder, era la más adelantada. Se imagina, yo entré, yo ya sabía leer, escribir, sabía los colores y sabía contar hasta diez. O sea que me subieron a primero elemental. Llegué a primero elemental y yo, frustración. No fui capaz. Porque yo, todos eran más grandes que yo. Y yo era toda chiquita, entonces yo era muy tímida, muy, pero re contra tímida. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me decía, bueno mi hijita, tranquila, mucho cuidado pues con sacar cero usted en todas las cosas. Y yo, no mamá, tranquila. Llegué el primer mes de calificaciones feliz. Y yo le dije, mamá, no saqué ni un cero, todo uno. Gravísimo. Gracias a Dios, justo en ese año, nos fuimos a vivir a Bogotá a mitad de año. Entonces, era la excusa perfecta. Me salvé. Llegamos a Bogotá. O sea que ese año, nada, perdiose. Al siguiente año volví a entrar a primero. Pero entonces ya era igual a los demás. Ahí ya la cosa se puso más pareja y ya pude echar pa'lante, como dicen. Y bueno, creo que tuve una infancia normal, común y corriente. Muy alegre, sí. Tuve la suerte también de tener un papá muy chévere. Mi papá era una persona muy conversadora, divertido. Él siempre estaba haciendo chistes, siempre nos estaba como moviendo, despertando la mente. Nos obligaba un poquito, era un poquito en eso drástico, nos obligaba a leer. Entonces nos llevaba cada ocho días en esa época. Es que, a ver, ustedes lo que no saben es que, pues bueno, sí saben porque la mayoría conocen. Ustedes saben que mi vida, la mayoría de todos ustedes la deben conocer. Y yo ya tengo más de 50 años. Entonces cuando yo, digo, cuando yo estaba chiquita, por favor, transportense en el tiempo. No es cuando estaba chiquita hace poquito, no es. Entonces las lecturas eran las revistas. Mi papá nos llevaba a revistas de aventuras y todo eso, un poco para acostumbrarnos a leer. Porque para él, y así lo aprendí yo, y creo que es una de las mayores enseñanzas en mi vida, la lectura es fundamental. Aprender a leer, pero a leer no es juntar la M con la A, es ma. No, es saber leer, que a uno le saque el gusto. Obviamente todas esas lecturas, todas esas aventuras fueron despertando la imaginación, la imaginación. Y yo leía y me parecía, inmediatamente en mi mente todo eso pasaba como a imágenes. Yo me sentía, en cada libro que leía era una película para mí. No pensaba que iba a ser actriz porque era una persona demasiado tímida y uno siempre tiene la idea de que los actores y la gente que se para aquí en un escenario y que cantan y bailan, entonces son gente, ¡guau!, extrovertida, que no les da pena nada. Mentiras. Yo era muy tímida. Entonces nunca realmente pensé en ser actriz. Entonces yo iba a estudiar y de hecho comencé a estudiar antropología cuando salí del colegio. Yo quería ser antropóloga, quería aprender a conocer al ser humano en otra dimensión, ¿no? Pero las circunstancias de la vida o el destino marcado por Dios o por quien sea, me iba a llevar por otro lado. Por puras casualidades de la vida, hice una película que se llamó La María, de Jorge Isaacs. María la hacía Tarín Power, Fernando Allendera Efraín y yo hacía el personaje de Eloisa, que era la hermanita chiquita de Efraín. Para mí, en ese momento, pues yo tenía 15 años, entonces era como un juego. Chévere, una película. De hecho, fue una casualidad, yo fui a comer a la casa de mi tía, Dora Cadavid, que yo creo que la mayoría se acuerdan de ella, es actriz de mucha trayectoria. El esposo de ella, de esa época, la lista es larga, era un músico argentino y él era el que iba a hacer la música de esa película. Entonces ella resolvió hacer una comida en su casa, invitó a mi papá, a mi hermana mayor, que a ella sí le gustaba, ella trabajaba en grupos de teatro en la universidad y todo eso, entonces la actriz era ella. Y yo, de pura, ¿cómo se dirá? Metida, de metida. Digo que va a haber una comida con el director y yo decía, uy, un director de cine. Para mí eso era una cosa como, no sé, era un personaje rarísimo. Entonces, chévere, papá, por favor, lléveme, lléveme. Bueno, mija, camine, pues, camine. Camine, pues, es que al final de la comida, el director se acerca y me dice, yo quiero que tú trabajes en la película. Y yo, no, ella es la actriz. Yo, no, 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 yo nunca he hecho eso, yo no sirvo, bueno, yo soy muy mala, bla, bla, bla. Y me acuerdo que el tipo me dijo, mire, Maracé, yo tengo ojo clínico y créame, usted va a ser actriz y buena, me va a ir bien, créame. Obviamente en ese momento yo, eso es puro cuento, eso es para convencerme de que haga la película. Pero, de todas maneras, ustedes se imaginan con esa mente tan fantasiosa que mi papá había creado en todos nosotros. Yo me imaginaba sentada y en esa pantalla decía, María Cecilia Botero, carando tote. Mi cara así gigante y todo. Y yo decía, no, qué maravilla, eso va a ser chévere. Y me fui a hacer la bendita película. No les alcanzo a imaginar, no se alcanza a imaginar lo que yo sufrí. Todos los días era un manojo de nervios, de angustia. Todos los días me arrepentía, yo por qué estoy aquí, yo no sirvo para esto, yo por qué me metí en esto. Porque claro, una vez allá, ya es bueno a trabajar. Y a trabajar es a ver, a rendir y a dar resultados y todo eso. Entonces, fue muy sufrido para mí eso, muy sufrido. En esa película conocí al maestro Bernardo Romero Lozano, padre de Bernardo Romero, el que seguramente algunos de ustedes se acuerdan. Y él y su esposa, que era una actriz española, se llamaba Carmen de Lugo, trabajaban en la película. Cuando terminó la película, este señor Bernardo se acercó y me dijo, María C, tienes que hacer televisión, tienes que seguir trabajando, tienes mucho talento. Pues yo estaba en cuarto bachillerato, o sea, yo decía, no, esto es apenas aquí como por saber cómo es la cosa, pero yo esto no le jalo más, olvídese, yo sufro mucho. No, 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 no. Y finalmente, se terminó la película. A los dos meses se murió el maestro Bernardo. Se quedó sin saber si yo iba o no, iba a hacerle caso, la verdad. Y después de que arrancó la película al aire, me empezaron a llamar para televisión. No, no, no. Y yo decía, no, eso yo no voy a ser capaz, eso es mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo, había ya algo adentro mío que me empujaba. Y yo decía, sí, pero no, rico, pero no. O como a veces esas cosas que le salen a un lado, que es un dolor rico. Es una cosa rarísima, pero es, ay, 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 pero qué rico. Bueno, eso mismo era lo que me pasaba a mí. Yo decía, no, yo sufro, yo sufro, pero chévere, ¿no? O sea, yo decía, mi lado masoquista, lo estoy descubriendo, ese era mi lado masoquista, lo iba a poder lograr. Bueno, yo lo pensaba, me llamaban, yo decía, sí, pero no, pero entonces un poquito, porque el colegio, yo tengo que terminar el colegio, tenía que terminar por encima de todo el colegio, entonces era un poquito complicado. Mi papá era un ejecutivo de la IBM, después de una empresa que se llamaba Berkshire, americana, entonces él viajaba y era un gran ejecutivo, pero siempre en todas las empresas donde trabajaba, tenía su grupo de teatro. Era una cosa superior a sus fuerzas, él amaba el teatro, amaba la actuación, pero tenía que mantener una familia de nueve hijos, y la verdad es que del teatro no se vive como para mantener una familia de nueve hijos. Y entonces él siempre era como, también con esa frustración. Yo empecé a hacer televisión y mi papá un día se sentó a conversar conmigo, yo tenía dieciséis años, y me dijo algo que me, en ese momento yo no alcancé a captarlo y que después con los años yo lo he ido asimilando. Pero mi papá me dijo, vea mija, usted me está enseñando lo que significa ser feliz en la vida, yo tengo cuarenta años y no he logrado ser tan feliz, me voy a quitar esta corbata, voy a botar este vestido de paño, y me voy a dedicar a lo que me gusta, el teatro, los actores, eso es lo que voy a hacer. Y lo hizo. Eso significó un caos en mi familia. Obviamente para mi mamá fue la de, se desestabilizó el hogar, realmente mi mamá no podía entender que mi papá botara todo por la borda, vendió todo, perdimos hasta la camisa, porque mi papá se metió de programador, hizo licitación, y le dieron un espacio en televisión que era los sábados a las once y media de la noche. O sea, perdido, eso no lo veía nadie. Pero él se metió, él quería hacerlo y sentía que conmigo, que si yo había sido capaz, que era tan chiquita, él tan viejo, ¿cómo no iba a ser capaz? Y lo hizo. Obviamente esto fue muy complicado de manejar, tuvimos una quiebra terrible, nos quedamos sin casa, sin nada, nos tuvimos que ir a vivir a un apartamentico que nos quedaba en el centro, que era un apartamento de tres alcobas, éramos nueve hermanos, papá y mamá once, cálculen, y dos gatos. Y los quince, nos metimos en ese apartamento. Fueron años muy difíciles, pero muy complicados, veníamos acostumbrados a vivir bien. Nunca fuimos millonarios ni nada de eso, pero siempre fuimos ahí, bien, mal gastico. No, ya. Pero de un momento a otro, nada, mis hermanos se tuvieron que salir de la universidad, entonces esto fue una cosa terrible, no había casi ni con qué comer, mi papá lleno de deudas hasta acá, bueno, un desastre total. Mi mamá se puso muy mal y resolvió también, entonces ya no aguantaba eso, se separó, se fue a vivir a Medellín, entonces esto era desastroso, la gata que teníamos, se llamaba Petra, que era una gata, pues imagínense, acostumbrada a casa, de aquellas, ¿no?, que sabemos fácil hongas, tres o cuatro meses, había dieciocho gaticos en mi casa, de todos los colores, sabores, entonces nos llevamos la bendita gata y les hablo de la gata porque es muy significativo lo que pasaba con mi mamá y con la gata. Mi mamá era la brava, siempre ha sido la brava, la dura, la fuerte y mi papá siempre era el fresco. Mi mamá se va para Medellín, como les parece y resulta que esta pobre gata en el piso dieciocho de un edificio miraba por esa ventana, buscando algún gato que se compareciera a ella. Una vez la encontramos lista al borde del suicidio, en la ventana, piso dieciocho, entonces resolvimos que no, que pues pobrecita, había que regalársela a alguien porque pues, qué pecado y se la regalamos a unos amigos y mi papá, ustedes pensarán que es una tontería pero para mí eso fue muy importante, mi papá un día llorando en la mesa del comedor y dice, no, esto no hay derecho, primero su mamá y ahora la gata. Las puso en el mismo nivel y resulta que a los diez días nos cuentan los amigos que la gatica llegó al día siguiente, se metió debajo de una silla y no volvió a salir hasta que se murió. Entonces a mi papá eso le dio y cuando él decía eso yo decía, mi mamá se va a morir. O sea, si mi papá cree que mi mamá y la gata lo mismo, qué va a pasar con mi mamá. Esto se está volviendo un problema muy grave. Me llamaron a trabajar en televisión y les repito, yo no quería, no sé qué, pero la situación era crítica. Me ofrecieron protagonizar una telenovela que se llamó Caminos de Gloria, que fue la primera telenovela que yo hice año 1973 y yo dije, bueno, voy, no voy, pero pues, ¿qué hacemos mis hermanos el colegio, la universidad, el mercado, la vaina, toca? Yo tenía 16 años y empecé a trabajar de ahí en adelante. Pues yo empecé realmente en el 71 haciendo cositas, hacía caso juzgado, hacía lunes de comer, teatro popular, todavía no había empezado, teatro popular Caracol, sí, por esa época empezó teatro popular Caracol. El cuento es que mi papá estaba tan lleno de deudas que a pesar de que Caracol Televisión le compró ese horroroso espacio de las 11 y media de la noche el sábado, pues mi papá todo lo que ganaba se iba para pagar todas las deudas y a este pechito le tocó empezar a mantener ese familio no, 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 no. Y tuve que tomar esa decisión. Afortunadamente hasta vivíamos cerca y en revisión quedaba en la calle 24 con carrera quinta y nosotros vivíamos en la calle 22 con carrera tercera, pleno centro de Bogotá. Y entonces yo la noche anterior yo recuerdo mucho antes de empezar a grabar lloré ustedes no se imaginan lo que yo lloraba y lloraba y yo decía Dios mío yo cómo voy a ser disque actriz disque disque protagonista de la telenovela y yo no sé yo no me siento lista yo no soy capaz yo no, 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 Dios mío ayúdame mañana cuando yo llegue allá yo qué voy a hacer yo no voy a ser capaz eso no dormí en toda la noche di vueltas y yo no sé como tipo 5 de la mañana me levanté me bañé y me fui caminando para mi revisión fui la primera que llegué más o menos toc, toc ábranme que vengo a trabajar no había llegado nadie pero era tal mi ansiedad y mis ganas de salir de eso rapidito que yo pensaba que si llegaba muy temprano pues iba a salir muy rápido del cuento y lo único que dije fue Dios mío tú verás qué haces si mi destino y mi camino ha de ser este el día de hoy en el primer día va a estar va a ser el que va a señalar cuál va a ser el camino si yo soy capaz de terminar el día de hoy de grabar de decir toda esa letra porque además eso de aprenderse todo eso de memoria eso era complicadísimo si yo soy capaz si yo soy capaz de terminar el día de hoy bien entiendo que eso significa que por acá está mi camino me fue muy bien les cuento 37 años después estoy aquí parada hablando con ustedes gracias a esa decisión y bueno ahí estuve durante más o menos unos 3, 4 años trabajando muy duro hasta que mi papá pudo estabilizarse y tomar él las riendas y yo poder empezar a que el cheque que cobraba era para mí porque hasta ese momento el cheque era para la familia había que pensar primero en eso antes que cualquier cosa 3 o 4 años más adelante ya pues ya yo seguí sola y empezó digamos lo que es mi carrera bueno cuando terminé el colegio igual entré a la universidad porque quería ser antropóloga yo insistía o sea yo quiero ser antropóloga yo puedo ser antropóloga y actriz pero llega un momento en que la vida lo pone a uno a decidir o usted hace esto o usted hace eso no se puede las dos cosas a no ser que más adelante se pueda pero la carrera de un actor es una carrera muy difícil de combinar con otra cosa porque no hay horarios definidos si uno va a la universidad uno sabe que tengo clase de tal hora a tal hora a tal hora a tal hora pero en esto de la actuación nunca se sabe es una cosa muy complicada entonces tuve que decidir y me decidí por seguir siendo actriz y ese fue mi camino y en estos en esta cantidad de años pues bueno he ido descubriendo digamos otras facetas que ha tenido mi vida ¿no? pero a lo que un poco yo me refiero cuando digo es eso de que ahí se decidió mi vida que fue tan difícil yo no sé si hay alguien aquí que sienta que es verdaderamente tímido miedoso que le dé miedo todo yo no sé si hay alguien que se identifique un poquito con eso uno sufre mucho es muy doloroso y la vida lo empuja a uno y usted tiene que ir y usted tiene que responder y esa cosa por dentro de yo no soy capaz yo no voy a poder y le suda a uno la mano la nariz la oreja todo y es uno que no puedo pero hay algo ahí adentro que lo está empujando uno por algo por alguna razón hoy en día yo le doy gracias a Dios de haber sido capaz de superar esos primeros momentos de haber podido superar esos miedos esas inseguridades tan grandes y haberme lanzado y hoy en día pues de verdad que yo miro para atrás y menos mal lo hice menos mal me decidí por esto porque siento que ese era mi destino no solamente porque uno vaya a ser bueno o malo como actor o no creo que lo que yo he ganado como ser humano como persona durante todos estos años ha sido muchísimo muchísimo más que si me hubiera ido a estudiar una carrera no sé dónde cuántos años en la universidad no sé creo que mi destino era estar con la gente creo que mi destino era tener un diálogo con la gente y eso es lo que a mí más me gusta de esta profesión por eso también decidí no solamente ser actriz por eso me arriesgué me lancé a ser presentadora de noticias cuando nadie creía porque supuestamente una actriz ¿quién le iba a creer que estaba leyendo noticias en serio? y me resolví me lancé y lo hice un día en una época que estaba muy mal económicamente que no había trabajo que no había nada alguien me llamó para hacer una cuña de radio y descubrí que tenía buena voz para radio y empecé a hacer cuñas y durante un tiempo esa fue mi salvación esas cosas se las va encontrando uno en la vida pero todo a partir de mi trabajo como actriz fui descubriendo una cantidad de cosas después me llamaban a ser maestro de ceremonia entonces yo hago hoy en día soy todera que digan que hay que hacer lo hago y aprendí que no hay que tenerle miedo que uno debe lanzarse sí sabiendo que de pronto no va a funcionar yo le decía ahora Cristian una de mis mayores frustraciones en la vida es no haber sido cantante por ejemplo yo de chiquita yo si me paraba al espejo y cantaba con el cepillo el cepillo era el micrófono y todo no lo logré no tengo muy buen oído musical aunque he hecho comedia musical y fíjense que Dios es tan chévere conmigo tan chévere que me dio la oportunidad de cantar y bailar en un escenario sin ser ni cantante ni bailarina nunca en mi vida he tomado una clase de baile nunca he tomado una clase de canto eso se nota por supuesto pero de todas maneras tuve el placer de hacerlo y como de tener esa ay que chévere y ay y me sentía cantante y todo eso obviamente pues si me habría gustado ser cantante Peter Pan es yo creo que marca un momento muy especial de mi vida pero entonces voy a echar un poquito para atrás antes para poder engranar ustedes saben que yo estuve casada con David Stivel director de teatro y de televisión el papá de Mateo mi Mateo más bonito en una ocasión fuimos a bueno de luna de miel nos fuimos a fuimos a Europa y fuimos a Nueva York porque yo tenía muchas ganas David les cuento me llevaba 26 años o sea era 26 años mayor que yo era una de las cosas por las cuales mi mamá pensaba que eso no iba a funcionar que eso iba a ser un desastre era judío argentino y 26 años mayor o sea todo para que no funcionara y creo que ha sido lo mejor creo no estoy segura que ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida resulta que estábamos en Nueva York y obviamente Broadway hay que ir a Broadway saber comedias musicales estaban haciendo La Mujer del Año con Raquel Welch porque estaba reemplazando a Lauren Bacall que se había enfermado y yo me acuerdo que yo me senté yo veía eso y yo yo le decía David uy yo algún día tengo que poder hacer eso era un placer era un un gozo sentir lo que lo que venía del escenario hacia el público era una cosa de una energía una cosa tan tan chévere que yo yo me moría la envidia de eso yo quiero yo quiero hacer eso pero pues ni modo la gente que está en Broadway haciendo eso desde que tienen dos años empiezan a bailar a cantar a todo entonces tienen un entrenamiento y lo hacen bien entonces era un poco difícil un par de años después fuimos a Argentina y estaba Susana Jiménez haciendo La Mujer del Año también eso no puede ser casualidad a ver esto no puede ser que yo venga a Nueva York dos años después a Argentina y vea la misma obra y viendo esa obra David me dice a ver mi amor si los argentinos pueden hacer eso ¿por qué nosotros no? pues también podemos pues sí le dije yo claro que podemos llegamos a Colombia totalmente decididos a hacer comedia musical hablamos con Caracol Televisión le propusimos después llamaron a Fanny Mickey entonces era el Teatro Nacional Caracol Televisión y David y yo hicimos Sugar que fue un éxito pero impresionante fue la primera comedia musical que hicimos era un placer es una comedia musicalmente hablando un poco más fácil menos exigente por eso arrancamos por ahí el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá en esa época tenía dos mil cuatrocientas sillas y no había boletas para quince días seguidos o sea se imaginan el éxito tan grande que fue eso esto obviamente nos dio más fuerza hicimos Sugar y después hicimos ¡tará! la Mujer del Año por fin el día que yo estrené la Mujer del Año fue un poco frustrante les cuento porque todo listo todo listo para para estrenar ese teatro al reventar eso el público ahí lleno hubo un corto en el teatro y se dañó todo el sistema de sonido total no pudimos estrenar lloré y lloré y lloré porque yo decía a mí no me puede estar pasando esto ¿cuántos años llevo esperando hacer esto? la Mujer del Año ¿cómo es que el día del estreno me puede llegar a pasar esto? pero David que era un hombre de una sabiduría impresionante siempre me decía mi amor las cosas cuando pasan pasan por algo hoy no era el día seguramente mañana es el día o pasado mañana y esto nos va a tener que marcar algo muy importante en la vida y evidentemente así fue para mí la Mujer del Año fue muy muy importante por una cantidad de cosas fuimos a estrenamos fue un éxito impresionante fuimos a Caracas donde tuvimos un éxito muy grande hicimos una temporada allá cuando regresamos hubo unos problemas con el teatro nacional no se pudo hacer no se pudo seguir con el teatro nacional teníamos lista otra obra Fanny dio media vuelta se fue y nos dejó colgados y David sufrió muchísimo porque David y Fanny eran amigos desde la infancia ellos habían ido al mismo colegio todo eso y David la quería muchísimo por eso la había invitado a que formara parte de esto entonces cuando hubo ese problema que llegamos de Caracas después de semejante éxito y en vez de recibir felicitaciones y todo eso lo que recibimos fue no queremos trabajar más con ustedes y nosotros ya teníamos comprado los derechos de la siguiente obra que era la jaula de las locas el asunto es que eso fue terrible y David se puso muy mal sufrió mucho 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 no sabía que hacer y yo me puse ahí de berraca a decirle no importa pues por qué a ver quién hace la obra no es Fanny ni es Caracol somos nosotros finalmente el talento es el nuestro ellos tienen sí la cosa administrativa ahí todo el rollo pero pues finalmente quiénes aquí quiénes son los creativos y quiénes son los que hacen lo que la gente ve pues somos nosotros entonces echemos para adelante cómo no vamos a poder claro que podemos y echamos para adelante hicimos la jaula de las locas con muchas dificultades porque pues ya no teníamos la plata ni de Caracol ni del Teatro Nacional entonces era bastante complicado sin embargo nos fue muy bien los actores nos apoyaron todo lo demás pero y lo que le afectó emocionalmente a David eso fue tanto que estrenamos la jaula de las locas y a los dos meses descubrieron que tenía un cáncer terrible y estaba invadido y que le dieron y le dieron quince días de vida así de una ¡pua! ese momento ¿pa' qué les cuento? eso hizo es como que a uno le cae una cosa aquí en la cabeza encima y le hace decir ¡oh! ¿dónde estoy? a ver, momento de estar hoy felices hablando sí, esto, lo otro al día siguiente llegar del teatro les voy a contar un poco cómo fue llegamos del teatro después de la función David fue al baño como todas las noches a hacer chichi y no salía sino sangre y ustedes saben lo que asusta la sangre ¿no? es una cosa que inmediatamente uno dice Dios mío acá está pasando algo muy extraño ¿qué es esto tan raro? una persona que nunca se había enfermado de nada que nunca le había dolido nada esto está muy raro y bueno exámenes van exámenes vienen sí señor usted tiene un cáncer en el riñón pero lo más extraño de todo es que ya tiene metástasis en todo el sistema óseo o sea no hay nada que hacer usted en quince días chao yo no sé uno siempre piensa que esas cosas le pasan a los demás al vecino al amigo al papá de mi amiga ay me contaron que a fulanita le encontraron un cáncer pero cuando le toca a uno Dios mío eso es muy muy fuerte nosotros nosotros éramos un matrimonio realmente feliz pero muy felices vivíamos muy contentos nos adorábamos teníamos un niño de siete años Mateo tenía siete años en ese momento éramos una familia muy feliz yo me sentía una mujer tocada por la mano de Dios o sea todo era maravilloso un marido para el cual yo era el centro de su vida y Mateo era lo mejor que le había pasado en su vida exitosos en nuestra profesión Mateo era hermoso a todo el mundo le caía bien entonces uno se sentía orgulloso porque ay tan lindo mi hijo o sea todo era perfecto todo era perfecto hasta el momento en que le dicen a uno usted tiene un cáncer y se va a morir y empieza uno a decir a ver un momento no, no, no a mí a mí eso no me puede pasar pero ¿por qué a mí? no, es la primera pregunta primero uno dice no, eso no es cierto entonces vienen todos los amigos no, busca una segunda opinión la segunda opinión no, busca una tercera opinión entonces a la cuarta opinión coincidente uno dice pues sí, acá no hay de otra hay que aceptarlo me voy a morir y empieza esta cosa tan complicada de empezar a asumir la muerte estando lleno de vida además ¿no? porque les digo a él no le dolía nada nada no tenía nada si ustedes lo veían dicen no es mentira ese señor no puede tener un cáncer es imposible pero lo tenía y cada día avanzaba y avanzaba a unas velocidades además es muy extraño yo no sé si ustedes han sabido de casos de gente así oiga pero si lo vi la semana pasada estaba perfecto como así que ya estaba muriéndose como que hasta que se lo descubren uno empieza a desbaratarse es una cosa muy rara hasta el día que le dicen a uno que uno está enfermo uno está bien uno está perfecto hasta que le dicen sabe que tiene un cáncer al otro día ya tiene cara de cáncer es una vaina rarísima pero suele suceder resulta que entonces eso de que tenía quince días de vida nosotros resolvimos que no lo íbamos a aceptar que de ninguna manera porque necesitábamos tiempo necesitábamos tiempo para para terminar la vida para organizarnos para entender que que uno en la vida nace para morir en el mismo momento en que nace empieza a morirse unos duran más otros menos pero es como que eso es así es muy difícil de de aceptar pero termina siendo así y nos dedicamos entonces a ver de qué manera podíamos hacer que la calidad de vida del tiempo que quedara fuera la mejor descubrimos miramos muchas muchas opciones finalmente encontramos la macrobiótica y con la macrobiótica como que nos dio una esperanza de vida realmente no importa cuánta pero lo que durara que fuera vida de verdad porque quimioterapia radioterapia todo eso es estar muerto en vida eso no es calidad de vida eso vale la pena cuando hay una posibilidad real de de que uno se va a curar pero cuando no hay posibilidad de curación lo más importante es que lo que quede de vida sea lo mejor posible y eso fue un poco lo que lo que yo me propuse lograr yo le pedía a Dios todos los días que me iluminara que no me dejara desfallecer que no me viera triste que no me viera sufriendo porque lo que yo quería era que todos los días él estuviera feliz 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 hasta el día que se muriera que lográramos eso y encontramos la macrobiótica la macrobiótica le dio fuerzas para hacer una siguiente obra comedia musical que se llamó La Invencible Molly Brown hicimos La Invencible Molly Brown y recuerdo aquí es donde voy a empatar con lo de Peter Pan todo este rollo es para empatar con eso en La Invencible Molly Brown la obra empieza con Molly jugando con sus hermanos y parece un muchacho ella jugaba a la par con los muchachos con sus hermanos igual de brusco era como un muchacho Molly Brown entonces yo recuerdo que en uno de los ensayos hice algo y David me dijo uy mi amor tuve la imagen de Peter Pan me parece ver a Peter Pan la próxima obra que hagamos debería ser Peter Pan bueno la cosa pasó hicimos Molly Brown durante todo el tiempo pues de la enfermedad de David el día del estreno de Molly Brown fue la última vez que él se levantó ya después de eso a los dos meses murió el día que se estrenó Molly Brown que él estaba imagínenselo dos meses antes de morirse imagínense cómo estaría le dolía hasta el alma y sin embargo estaba ahí fuerte firme presente dirigiendo siempre consciente brillante él salió al escenario después de que terminó la obra como suele hacerse en todos los estrenos agradecerle a todo el mundo y a presentar a los actores y todo lo demás y lo único que él decía que era lo más importante en la vida era el agradecimiento y terminaba ese discurso diciendo gracias a la vida como la canción gracias a la vida que me ha dado tanto y le decía a la gente en ese momento yo sé que es muy posible que ustedes no me vuelvan a ver a mí ni yo a ustedes pero eso sí quiero decirles que yo le agradezco a la vida hasta el último segundo porque me ha dado la mayor felicidad poder estar hoy acá con María C con Mateo con todos ustedes es lo más grande que me puede pasar y así fue ese fue el último día que él se levantó después nunca más se pudo volver a mover de su cama él se muere y yo sigo con Molly Brown cuando termina la temporada de Molly Brown empiezo bueno ahora qué voy a hacer ya no está David yo no soy capaz porque entre otras cosas mucho lo hablaba yo con él durante ese año que los 15 días que le dieron de vida se convirtieron en 14 meses entonces tuvimos gracias a Dios mucho tiempo para hablar para hablar para decirnos todo lo que nos teníamos que decir y en una de esas charlas yo le decía a él que yo no estaba lista realmente para que él se fuera y me dejara a mí sola con todo eso él había armado una empresa y yo no sabía manejar una empresa yo cómo iba a ser pero insistía en que sí que yo ya estaba lista y que yo ya estaba lista y bueno finalmente pues era lo que tocaba y pues así sucedió cuando empiezo a pensar qué obra hago ahorita es como que él me hubiera hablado ¡fum! me acordé de ese momento en que él me dijo mi amor la siguiente obra debería ser Peter Pan y dije la siguiente obra es Peter Pan y me lancé a ser Peter Pan Peter Pan es una yo creo que es el trabajo que yo más he disfrutado y sufrido al mismo tiempo tuvo muchos inconvenientes Peter Pan tuve muchos problemas yo Peter Pan se estrenó más o menos al año de haber muerto David el asunto es que estrenamos la obra un jueves nos fue súper bien jueves viernes a domingo maravilloso la siguiente semana yo hacía además en ese momento noticiero CMI entonces yo hacía el teatro y salía corriendo para el noticiero a presentar noticias y resulta que la semana siguiente más o menos desde el miércoles yo empecé como con un dolorcito de estómago y me dolía el estómago pero bueno está bien entonces uno aguanta uno se las da de fuerte yo soy macha yo puedo y me dolió el estómago y ustedes saben que Peter Pan vuela para el efecto de volar esto era todo una parafernalia enorme pero yo me tenía que poner un arnés todo amarrado de cuero y una vaina muy fuerte que me aprisionaba mucho el estómago entonces el dolor era el doble pero el teatro así lleno pues ni modo yo no me podía enfermar el caso es que yo hice función miércoles jueves viernes hice función termina la función iba a CMI al otro día lo mismo y el viernes después del noticiero no supe más de mí amanecí al día siguiente en la clínica del country operada de una oclusión intestinal y pues el dolor supuestamente era eso tengo un grave problema es que tengo el umbral de dolor muy alto entonces yo no me doy cuenta mucho de los dolores que es bueno en unos aspectos como en el parto por ejemplo a mí no me dolió nada el parto maravilloso no me creía el médico porque yo le decía a mí no me duele nada ah bueno fresca bueno fresca es que cuando me dicen ah me están haciendo pero sin dolor gracias a Dios y en otros aspectos es peligroso como en este cuando ya uno dice ayayay está en cuidados intensivos entonces resulta que esto era justamente un año el teatro hacía reventar todo mejor dicho preventa de como de dos semanas o tres y yo muriéndome total devuelva la plata todo lo que ustedes se imaginan mientras yo estaba ahí porque tuve complicaciones a los 15 8 o 10 días me volvieron a operar en esa segunda operación el médico creo que no tomó las precauciones suficientes se asustó entonces en la recuperación a mí me dio una tromboembolia pulmonar se me saltaron unos coágulos me taponaron todas las entradas de oxígeno a los pulmones y me morí les cuento que me morí yo me di cuenta que no podía respirar alcancé a abrir los ojos a decir no puedo respirar todo el mundo corría todo el mundo corría me ponían una cosa de oxígeno que era peor porque claro a los pulmones no entraba el oxígeno y yo no sé pero uno en esos instantes dice o sea en una fracción de segundo uno alcanza a pensar la vida entera y yo recuerdo que yo dije bueno me han pasado tantas cosas que debe ser que Dios quiere que ya que yo me muera ya entonces bueno pues me voy a morir y pues me morí yo recuerdo que yo veía como eso que uno a veces lee que uno ve a los médicos correr entonces yo veía yo me veía en la camilla los médicos corriendo conmigo y veía a las enfermeras y veía a todo el mundo y yo misma me veía que estaba ahí era una cosa muy rara y escuchaba lo que la gente decía y me ponían inyecciones y me llevaban me metieron en un aparato después me llevaron a cuidados intensivos y de pronto como que ya cuando me iba a ir ya les cuento cuando no se va a morir las sensaciones como que a uno les pichaba en el pecho como hacia abajo y de pronto uno siente como si una aspiradora lo sacaron y empieza uno a subir a subir a subir a subir y uno se ve por eso cuando alguien se muere por lo menos unos cuarenta o cincuenta minutos después todavía está ahí hay que tener mucho cuidado uno con lo que dice y todo lo demás porque uno escucha uno no se va tan rapidito siempre es que se toma su tiempito como de mirar como de despedirse como todo eso hay que tener cuidado y respeto con la gente cuando se acaba de morir con lo que uno dice y con lo que uno siente y con lo que uno expresa porque ahí están se los digo por experiencia propia entonces uno uno de verdad sale y uno ve y yo recuerdo que los médicos se movían la cabeza diciendo no esto ya no hay nada que hacer me dio un paro me tuvieron que resucitar ahí yo no me acuerdo ya más hasta cuando desperté ah cuando ya a esto iba en el momento en que me dio como el paro este que yo dije me entregué realmente dije Dios mío aquí fue pues si esto toca pues toca me voy a morir y empecé a irme a irme a irme yo tenía la sensación de la luz acá pues no hubo túnel ni nada de eso pero pero si una como si esa luz allá entonces yo la sentí acá y yo decía pues me voy y me iba a ir hacia la luz cuando de pronto la cara de mi hijo Mateo se me puso acá de frente como haciéndome reaccionar y yo dije no yo no me puedo morir yo no le puedo hacer esto a Mateo hacía un año exacto se había muerto el papá yo ¿cómo le iba a hacer eso? yo no me podía morir y dejarlo solo no supe más de mí hasta cuando desperté en los cuidados intensivos con los médicos que me miraban con cara de usted cómo está viva o sea es rarísimo y ahí me quedé durante 25 días entre la vida y la muerte que me muero que no me muero que si me muero que no me muero no me morí evidentemente aquí estoy no me tocaba gracias este y cuando empecé a tener conciencia de que ya llevaba tantos días pagando un teatro que me cobraban diario que me estaba arruinando que todo esto empecé a pedirle a Dios que por favor me sacara de esto porque yo tenía ya que echar para adelante mi hermana Ana Cristina muy amorosamente ensayó Peter Pan y terminó la temporada de Peter Pan en Bogotá gracias a Dios pues no perdí hasta la camisa pero fue muy difícil ya después cuando ya me recuperé yo retomé hice la gira de Peter Pan y como que bueno ahí volví a arrancar de todas maneras esos episodios fueron muy difíciles porque después de eso yo seguí como que cada 15 días una clínica duré mucho tiempo para recuperarme del todo un año realmente tardé hasta que encontré otro médico que realmente se dio cuenta de lo que me estaba pasando y me salvó la vida a él le doy la vida al doctor Nathan Sundle fue el único que quiso ayudarme y me ayudó hubo que hacer una reconstrucción de mi intestino porque el médico ese cuando yo les decía que se había asustado realmente se había asustado y lo que hizo fue cancelarme mi intestino me hizo un bypass directo al colon entonces pues porque se asustó no sabía qué hacer yo no sé cómo fue el rollo pero nunca me dijo qué era lo que estaba pasando entonces yo todos los días me moría y me moría y me moría y hasta que encontré esta persona que realmente se ha piado de mí me sacó adelante él solo creía en lo que podía sonar tocar ver que fuera físico él no sabía él creía que Dios no existía todo ese tipo de cosas y durante ese año de esa enfermedad durante todas las charlas que tuvimos él empezó como a a cambiar a evolucionar a encontrar su espíritu a encontrar su alma a encontrar el porqué de las cosas que pasan porqué esto porque finalmente si uno no cree en Dios cuando le sucede una cosa de esas ¿a quién se le queja? ¿a quién? o sea Dios lo necesitamos hasta para eso ¿no? hasta para poderle decir ¿qué le pasó? oiga pero si uno no tiene a quien decirle nada ¿se imagina? y yo creo que ese es como el click que le pasó a él cuando se vio que se iba a morir de verdad y que realmente la vida físicamente hablando se le iba a acabar entonces ¿qué? ¿qué significaba todo? ¿qué había pasado con todo lo que él había vivido? un ser humano que es la máquina perfecta absolutamente perfecta no puede ser que solamente dure 60 años que son 60 años en la eternidad nada nada absolutamente nada entonces no puede ser que Dios se cranee o la vida o lo que sea una máquina tan perfecta para que desaparezca y no más y no haya pasado nada más entonces yo sí soy de las que creo que allá al otro lado hay algo más que nos espera y que depende de lo que hagamos acá lo de allá va a estar bueno o malo entonces yo creo que eso fue lo que él aprendió como yo creo que ya es hora de hacer todo ¿no? eso iba a preguntarte si teníamos más tiempo o no no, no porque se me aburren no, les iba a contar porque para mí eso de la transformación de él de su espíritu fue tan evidente y fue tan bonita y yo me siento partícipe y me siento de alguna manera un poco responsable de eso yo creo que Dios me puso en su vida también para que él no fuera a morirse sin saber lo que era tener fe la fe es tan importante tan importante y en esos últimos momentos de la vida uno sí que la aprecia es lo único de lo que uno se puede aferrar en últimas ¿no? de la fe David como les dije hace un rato era judío religión judía uno era practicante pero pues su familia era judía y por lo tanto pues uno hablar de Jesús era a ver jajaja no, eso era como hablar de Pedro Pérez cualquiera durante después de un tiempo de estar en este asunto obviamente cuando a uno uno ve que la muerte está ahí lista esperándolo a uno pues uno quiere prepararse ¿no? y uno empieza a cuestionarse una cantidad de cosas nosotros hablábamos mucho del tema yo empecé a conseguir libros que tuvieran que ver con la vida la muerte el espíritu el alba todo eso a ver si podíamos encontrar algo que para él fuera importante que le sirviera y que le alimentara su espíritu de tal manera que lo ayudara a entender lo que le estaba pasando y pues él leía cosas al principio era un poco escéptico hasta que poco a poco fue entendiendo nos fuimos para Panamá a pasar unas vacaciones Mateo él y yo alquilamos una casa en una playa preciosa no había nadie más éramos solo nosotros en esa playa y y fue un fueron 25 días muy chéveres en donde hablamos mucho 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 sentados en la playa mirando el atardecer todo ese tipo de cosas era una cosa muy bonita una tarde eran como las 5 de la tarde yo estaba ahí sentada en la playa me acuerdo sola y me entró como como una tristeza y como y como ay Dios mío pero por qué me tiene que pasar esto a mí mi hijo está tan chiquito bueno todo eso es que me pongo a llorar y estaba yo así mirando un atardecer precioso y de pronto yo me dije ay ¿qué estoy haciendo acá? yo ¿por qué estamos acá en Panamá? ¿qué nos dio a nosotros? ¿qué razón? ¿qué sentido tendrá todo esto? y yo creo que no había yo terminado de expresar esa ese pensamiento ese pensamiento cuando llega David se sienta a mi lado se queda mirando un rato y me dice mi amor te tengo que agradecer muchas cosas en la vida pero fundamentalmente te tengo que agradecer me ayudaste a entender a encontrar el espíritu tengo espíritu tengo alma no entendí yo lo miraba como diciendo a ver ¿cómo es esto? ¿cómo así? me dijo sí hasta ahora yo no había sabido lo que era eso pero ahora estando aquí al lado tuyo pasando lo que hemos pasado sabiendo lo que me va a suceder y que es inevitable totalmente me siento miro al cielo y no tengo miedo y no tener miedo significa que hay algo adentro mío más allá de mi carne y mis huesos y nada más ese es mi espíritu el que me hace tener el valor de estar acá y decirte lo que te estoy diciendo muy bien chévere yo me sentí que en mí esa había sido la respuesta ese por qué estoy aquí y esto para qué bueno para eso volvimos a Bogotá y cuando un par de meses después a David le empezaron ya dolores muy fuertes muy fuertes una noche estábamos durmiendo y de pronto él se despertó me despertó ¿qué pasó? mi amor me dice mi amor te tengo que contar el sueño que acabo de tener ¿qué pasó? ¿qué sueñas? y dice pero no te vas a reír de mí y dice tranquilo cuéntame y dice pues imagínate que yo estaba estaba parado a la salida de un túnel entonces yo veía allá al fondo una luz donde está al otro lado del túnel y de pronto veo que una persona viene caminando 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 y a medida que se va acercando me doy cuenta que era Jesús entonces le digo yo ¿Jesús qué? no, Jesús Jesús o sea Jesús tú Jesús le digo pero Jesús nuestro Señor sí Jesús nuestro Señor le digo pero a ver no se supone que los judíos no me dice no me preguntes yo sólo sé yo sólo sé que era Jesús con su túnica blanca y venía leyendo un libro de cuero cuando él venía y leía el libro yo pensaba decía él ah claro ese es Jesús que viene leyendo la Biblia pero dice pero cómo va a leer la Biblia si la Biblia fue después de que él se murió no, no puede ser la Biblia que será lo que todas estas cosas que le pasan a uno en los sueños que son un poco extrañas el caso es que Jesús a medida que se acercaba él se emocionaba porque ah iba a saludar a Jesús en persona pero Jesús pasó y ni lo determinó entonces cuando él vio que Jesús siguió del árbol lo llamó ay, ay Jesús Jesús entonces Jesús se vuelve y dice ¿qué quieres David? y dice ah, ¿sabes mi nombre? pero claro por supuesto que sea tu nombre ¿qué necesitas? entonces David se le acerca y le dice no Jesús pues mire yo sé que me tengo que morir eso lo tengo muy claro yo no le voy a pedir que no o sea que yo no me muera porque yo sé que eso es lo que ya me corresponde y lo acepto pero por favor quíteme el dolor no soporto el dolor y Jesús se dio la vuelta le puso la mano en el hombro y le dijo David si yo te quito el dolor tú no vas a tener conciencia de la enfermedad así son los seres humanos si no les duele no se dan cuenta y tú tienes que tener conciencia hasta el último momento de la enfermedad entonces lo siento pero no te puedo quitar el dolor y se fue y me desperté y me despertó para contarme eso esto tiene mucho que ver con lo que sucedió unos días después el sueño fue ese a mí me impactó muchísimo sobre todo me impactó que él realmente hubiera soñado con Jesús porque nosotros los católicos y los cristianos que soñemos con Jesús pues bueno tiene un sentido pero un judío es una cosa un poco extraña sin embargo así sucedió el caso es que él como que en ese momento entendió el rollo del dolor y que el dolor hay que aceptarlo como parte de la vida obviamente un mes después el dolor era un mes más fuerte era muy doloroso sufría muchísimo obviamente el médico dijo hay que ayudarle tenemos que ayudarle a David con el dolor entonces empezamos a ponerle morfina yo aprendí a ponerle morfina que a mí me impresionaba mucho pero me angustió mucho que una noche él tuvo demasiado dolor y yo no encontré a nadie en la ciudad de Bogotá que se apiadara de nosotros y fuera y le pusiera la inyección de morfina nadie nadie ni en una clínica ni en ninguna parte me lo quisieron hacer entonces al día siguiente la enfermera que fue a visitarnos yo le pedí el favor de que me ayudara a poner me enseñara a poner la morfina para yo poderlo hacer y empezamos a poner la morfina a los 15 días de estar utilizando la morfina me dijo un día David no más no soporto seguir con la morfina me pierdo no tengo conciencia no sé que es ficción no sé que es fantasía no sé que es sueño y que es realidad no puedo más el perigente es el dolor no me importa prefiero aguantarme el dolor a perder la conciencia y te acuerdas que eso fue lo que dijo Jesús en tu sueño hay que tener conciencia del dolor porque si no de nada sirve el caso es que no se volvió a poner David en toda la enfermedad nunca se tomó nada ni una aspirina solamente esos 15 días de dolor de morfina que lo suspendió y terminó después su vida sin nada aguantando ¿qué hacíamos? aprendimos a manejar el dolor yo Dios porque esto chévere ahí conmigo y yo un día le dije que íbamos a hacer unos ejercicios para manejar el dolor un puro cuento ¿no? de respiración el caso es que eso funcionó y me volvió una experta en el manejo del dolor yo siempre digo que esas son cosas que Dios le va diciendo uno ahí como en secretico mientras tanto porque la cosa funcionó y funcionó muy bien de hecho hasta que murió manejamos el dolor a punta de cabecita de respiración de ejercicios de concentración de meditación y bueno todo ese tipo de cosas ¿no? y así fue hasta que hasta que se fue y se fue tranquilo con mucho dolor porisito pero pero yo creo que fue como como algo yo siempre digo que si él se hubiera muerto de un infarto de un día para otro yo me habría enloquecido no habría entendido nada y no sé si hubiera sido capaz de manejar el tema la gente que dice que soy masoquista porque yo digo gracias a Dios me dio tiempo de un año pónganse en mi lugar o no con un niño chiquito tenerle además que explicar Mateo no entendía nada o sea como así que mi papá se va a morir pero ¿por qué? ¿para qué sirven los médicos entonces? para que la gente estudie medicinas y no es capaz de salvarle la vida a una persona y esas eran las reflexiones que él hacía ¿no? entonces todo ese año sirvió también un poco para prepararlo a él para enseñarle lo que significa también que una persona se muere que los seres humanos vamos venimos y nos vamos pasamos por aquí nada más ¿no? si ahora yo admiro la gente que es capaz de manejar un duelo con un infarto con una muerte repentina me parece muy difícil y es totalmente admirable a mí yo siento que yo no habría sido capaz y yo le agradezco mucho a Dios que me haya dado la oportunidad de aprender al lado de él el significado y el valorar la vida y la muerte cuando uno tiene la muerte ahí es que se da cuenta de lo importante que es la vida lo hermosa que es la vida con todos los problemas que haya lo maravilloso que es despertarse a la mañana y estar vivo y poder sonreír y todo ese tipo de cosas eso es lo más importante de todo eso y mucho más para un niño yo no sé si a ustedes les pasaba pero yo me acuerdo cuando se murió mi bisabuela tenía como 95 años o sea que tenía que morir pues ya la pobre señora pero pues uno no entendía yo tenía 5 o 6 años entonces yo no entendía y yo estaba en la casa de ella porque ella estaba muy malita y de pronto fue que nos llevaron a los niños a no sé dónde y al otro día volvimos y la abuelita ya no estaba ¿en dónde está mamá Sarita? ah no, está en el cielo pero ¿y para dónde? ¿cómo se fue? ¿en qué se fue? ¿para el cielo? no, es que se fue para el cielo no, yo creo que por lo menos en mi caso para Mateo por muy doloroso que haya sido fue muy pero muy importante también estar en el proceso en el momento en que David estaba muriendo yo llamé a Mateo y los dos estuvimos con él él tomaba una mano y yo la otra y Mateo era un viejito maravilloso y le acariciaba la cabeza y lo despedía y le decía fresco papá vete tranquilo tú no te preocupes por mi mamá yo te prometo que yo la voy a cuidar yo me hago cargo tú vete tranquilo y yo lo miraba diciendo a ver ¿qué es esto? ¿no? pues el fuerte él era el señor y yo era la la débil ahí y sin embargo una vez que el papá murió cuando ya el médico fue y dio y dijo sí está muerto ahí como que el niño dijo ¿cómo así? que está muerto después de todo lo que le había dicho vete papá tranquilo todo ese rollo y de pronto yo vi que se puso rojo rojo y eso miraba para el cielo y decía Dios ¿por qué me haces esto? ¿por qué te lo llevas? tú no lo necesitas yo tengo ocho años yo sí lo necesito no seas así conmigo no te lo lleves una cosa angustiosa dolorosa y además cierta o sea ¿qué le dices tú a un niño de ocho años que le está reclamando a Dios que se le lleva a su papá tiene razón en reclamarlo todos necesitamos papá y mamá y ojalá nuestros papás duraran más que nosotros sí o no uno puede estar de ciento cincuenta años y hay mamá si uno se asusta ay mamá sí o no así tenga la edad que tenga ay el papá y la mamá y eso es una cosa muy importante en la vida entonces para un niño de ocho años entender que eso era de verdad él como que lo entendía pero al mismo tiempo no al mismo tiempo le daba rabia y al mismo tiempo peleaba contra la vida misma que le estaba quitando su papá fueron lecciones de vida muy importantes para mí de ahí en adelante me dediqué a tratar de ser la mejor mamá y papá él me dice mi hijo me dice pamá porque entonces yo recibo regalos el día del padre y el día de la madre y él dice que ha tenido el mejor papá del mundo y la mejor mamá del mundo gracias a toda esa experiencia ya como para cerrar y para terminar yo no sé muchas veces pues por qué Cristian le dio por invitarme a que les contara todas estas cosas es para uno es a mí ya hoy en día no es que me parezca muy difícil hacerlo ni nada porque lo yo lo agradezco ¿me entienden? yo sé que suena un poco raro el otro día una señora en la calle muy amable muy querida se me acerque y me dice ay María sé que usted pobrecita como le ha ido de mal en la vida le dije no señora como se le ocurre a mí lo que me ha ido es bien regio yo de verdad he tenido muchas dificultades pero me ha ido tan bien que las he logrado superar es lo mismo que con todos los problemas que he tenido de mis muertes que siempre son los médicos la barran conmigo yo no sé por qué se equivocan siempre entonces yo no tengo mala salud tengo una salud tan buena que hace que yo estiga viva después de todas las bestialidades que han hecho conmigo entonces sí he estado muy enferma pero no por culpa mía yo quiero que lo tengan claro yo tengo muy buena salud y tengo tan buena salud que me recupero rapidísimo de todo y soy tan de buenas y tengo tan buena suerte que he logrado superar muchas cosas me faltan unas cuantas pero he superado muchas y aquí estoy estoy feliz soy una mujer que de verdad me siento muy satisfecha y muy feliz lo que les decía hace un rato miro para atrás y veo a mi hijo feliz veo a mi hijo ya como un señor de 24 años en cualquier momento soy abuela ya y todo entonces digo bueno está bien todo ha valido la pena yo nunca nunca he perdido mi alegría por nada por nada del mundo eso es fundamental para salir adelante de todo hay que tener la alegría y si a uno se le pierde hay que ir a buscarla y recuperarla como sea piensen en eso muchas gracias quiero entregarle a María Cecilia un reconocimiento a nombre de la fundación y quiero darle el turno a mi papá que es un hombre que me ha regalado la mejor herencia que he podido tener en la vida y es una forma de pensar distinta ese papá que hablaba María Cecilia es el mismo que Dios me regaló a mí y es el mismo que he tratado de regalarle a mis hijas y yo pienso que qué mejor persona que Cristian Arguello el verdadero que está aquí enfrente Bucaramanga julio 25 del año 2008 Gracias Felicitas Muy linda muy linda Victoria Felicitas Gracias Gracias Y